que tal romana y toda la república dominicana bienvenidos a más allá del béisbol hoy me encuentro con una persona que desde el primer día ha llenado de grandes expectativas la rotación del equipo de los toros del este él es félix peña un placer félix bienvenido con muchas gracias háblame un poquito de ti quién es félix peña más allá del béisbol bueno feliz peña un joven que nació en san pedro de macorís yo nací en el barrio méxico pero me crié toda mi vida tu infancia cómo fue allá fue una infancia bueno no puedo quejar gracias a dios nunca me faltó nada gracias a mi padre y a mi madre que siempre trabajaron fuerte para dar una buena educación quien te motiva a jugar béisbol mi padre siempre siempre él tuvo un equipo incluso tuvo un equipo en san pedro de la mater los bravos de méxico se llamó que fueron campeones no recuerdo el año hace mucho estaba bien chiquito por mi papá siempre le gustó el béisbol y siempre fue un fanático del béisbol que tan difícil para ti fue el proceso de firma porque tú sabes que siempre los inicios son difíciles a veces no confían en ti cómo fue tu proceso bueno yo comencé bien joven a jugar béisbol estuve en la liga guillén y eso tú sabes no fui no no te puedo decir que fui de que el gran prospecto ni nada de eso incluso firmar los 19 años sí y de verdad tuve que estuvo el punto de dejar la casa y la pelota te rendiste y se concha a los 19 y ya en este país a los 19 años ya como que dice uno está viejo para el estado tú sabes claro y en verdad casi casi estuve bajando la cabeza pero gracias a mi familia y a mis hermanos siempre me dieron el apoyo de que siguiera de que eso fue el camino que yo había elegido para seguir y gracias a dios logramos gracias a dios llega a firmar con los que fue tu primera firma en el 9 claro luego tu primer llamado a grandes ligas como pues bueno eso fue el 2016 estábamos jugando ahí en sacramento y yo llegué del hotel y me llamaron ya era casi el final de la temporada y cuando me llamaron yo pensé que era como para decirme el programa que tenía que hacer la temporada libre y ahí fue que me llamaron y me dieron la noticia pero cuando salí que estaba tan contento llamando a toda mi familia nadie me cogió el teléfono en el momento más importante nadie nadie me cogió el teléfono bueno un entrenador que me entrenaba en esa época el papá de jamel candelario que me entrenaba y él fue que me cogió el teléfono y yo lo llevo en mi padre y me subieron me subieron y ya tú sabes cómo no se pone en ese momento en el momento más importante te ves ahí que te llegó a la cabeza cuando subiste al montículo por primera vez no te voy a mentir no estaba pensando nada en ese momento el que diga dice que no se pone un poco nervioso en ese momento pero después que ya tú suelta la primera bola ya como que te da todo como que todo vuelve a la normalidad tú sabes que el vivo de lo mismo en todas las partes tú sabes claro pero ya como el máximo nivel es que la grande liga uno se pone un poquito nervioso y hace algo normal pero después ya uno va corriendo las rendas y algo normal claro en el 2019 completas uno de los juegos más emotivos completas un juego sin hit en memoria a tu compañero fallecido tyler como fue ese momento que significó para ti bueno eso fue un eso fue un momento bien bien difícil si tú supieras que pero con los planes de los los planes de dios y son súper perfectos porque yo no estaba yo incluso no está para pichar ese día estaba era otro compañero que iba a pichar ese día por el parecer que dijo que no quería pichar y me preguntaron felix tú quieres pichar ese día yo dije ok yo estoy aquí para eso y gracias a dios tuve esa bendición de que pude que pude ser parte de lo que pasó pero en verdad fue algo fue algo bien triste con la pérdida de un compañero y ese año incluso estaba éramos bien apegados yo y él como yo estaba ese fue mi segundo año en la rotación y siempre está andaba no para arriba y para abajo yo y eso y de verdad que le cogimos mucho cariño por el trato que él me dio en algo en el mismo 2019 fue algo también difícil para ti porque sufriste una lección que paró tu temporada en esa ocasión que pasó por tu mente pensaste que ya y se acabaría todo no 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 te voy a mentir de verdad que no sí sí fue un momento súper súper difícil tú sabes pero no y nunca bajé la cabeza y aprendí muchas cosas sobre eso que trabaja fuerte y la persona que en verdad están contigo en los momentos difíciles y gracias a toda mi familia me apoyó y mi compañero y el equipo también me dio la mano claro que si tuvieras a alguien a quien agradecerle algo durante ese proceso de enseñanza como tú has dicho a quien le darías las gracias públicamente bueno primeramente gracias a dios pero también al que fue mi mi trainer y que fue también como me que trabajó conmigo psicológicamente que se llama san yo un americano ese tipo me trató súper fue algo especial porque él me motivaba siempre me decía oye tú no a veces cuando tú sabes uno mental yo me quedaba sentado y no quería hacer nada porque había un día que llegaba el play y yo pensaba había un día que me sentía bien entonces al otro día me volvía a los dolores y él me decía oye tú no quiero lo que está bien y él siempre me daba esa motivación me decía oye tú eres un muerto hombre tú no sirve tú eres hembra cosas en relajo pero me motivaba y de verdad que le agradezco muchísimo en el 2021 un inicio lento para ti en grandes ligas qué pasó que no diste el resultado que se esperaba bueno que te digo comencé en los entrenamientos me les soné y después de eso yo creo que cuando tú estás con una organización que no ya que como que ya ellos no valoran lo que no confían en ti tú como que bajas un poco las cabezas tú sabes aunque tú quieras ser a veces lo más positivo que tú seas a veces cuando tú estás como en un lugar que por más que tú hagas como que como que tú no avanzas a veces como que tú llegas al play todos los días y como que te sientes un poquito como guau como aunque yo haga lo que haga yo sé que yo no voy a salir de aquí no te sentías valorado pero que eso influyó mucho en ti pienso que sí no te voy a mentir pienso que sí pero yo nunca bajé la cabeza y trabajando fuerte y las cosas no salieron como uno quería no siempre no siempre las cosas van a ser como no quieren porque yo nunca bajé la cabeza y seguir trabajando fuerte claro desde el primer día te vemos con los toros del este los toros tienen grandes expectativas en ti en tu trabajo cómo te sientes física y psicológicamente oye me siento al cien por cien hablé un poquito con llana y eso y el trato que dan aquí lo primero que le dio fue que me arrepiento de no haber venido antes el trato que dan la persona aquí el staff y todos los compañeros y la armonía que hay como equipo que te sienten bien unidos todo y eso de verdad que me siento súper contento y agradecido por el trato que me están dando y me siento 100% positivo y gracias a dios estamos en salud muchos retos ahora porque ahora no es sólo decir que te sientes bien ahora es demostrarlo estás preparado para este reto al 100 estamos trabajando fuerte para eso para aportar lo que yo pueda con cada uno de mis compañeros y volver a traer ese campeonato aquí a los toros expectativas para ti me imagino que conseguir firma ahora porque eres agente libre si no ya yo me voy a subir ahí arriba voy a dar lo mejor de mí tú sabes ya son cosas que papá dios sabe para dónde me voy a enviar este año pero yo voy a tratar de hacer mi trabajo como siempre y seguir positivo trabajando fuerte cada día estás trabajando algo en específico ahora no 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 te voy a mentir bueno estoy cambiando un poco el programa de pesas antes me gustaba hacer muchas veces pero tenemos bien fuerte si un poquito y te comiendo mucho sí pero lo que estoy tratando de hacer ya un poquito más de stretching y relajarme a mi cuerpo y ya no hacer ese tipo de pesas tan pesado tú sabes y tratar de cambiar la cosa a ver si algo sale mejor bueno pues un saludito a la gente de la romana y a la gente de los toros que te siguen apóyennos y vengan al corral este año que vamos a dar el 100% de cada uno de nosotros y este año vamos a darle otro campeonato en el nombre de dios gracias felix un placer y usted atento porque más allá del béisbol con nicol de peña continuaremos con más